Al igual que ocurre en el suministro eléctrico, dispones de dos opciones a la hora de contratar el suministro de gas natural en tu domicilio, el mercado libre y el semi-regulado. La tarifa de último recurso o TUR es el precio máximo que pueden cobrarte las comercializadoras por el suministro de gas natural en el mercado semi-regulado. El precio máximo de la tarifa de último recurso lo fija el gobierno mediante revisiones trimestrales. Tendrás la tarifa TUR 1 si gastas hasta 5.000 kW al año, que es lo habitual para hogares con calentador y cocina de gas, y la tarifa TUR 2 si superas ese consumo, lo que suele suceder en las casas que también tienen calefacción por gas. Aunque las comercializadoras del mercado libre ofrecen supuestos descuentos, promociones y ofertas especiales, los análisis de Facua ponen de manifiesto que todas esas opciones son más caras que si tienes contratada la tarifa que fija el gobierno, la TUR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!